Viceversa de Mario Benedetti Tengo miedo de verte, necesidad de verte, esperanza de verte, desazones de verte. Tengo ganas de aliarte, preocupación de aliarte, certidumbre de aliarte, pobres dudas de aliarte. Tengo urgencia de oírte, alegría de oírte, buena suerte de oírte y temores de oírte. O sea, resumiendo, estoy jodido y radiante, quizá más lo primero que lo segundo, y también viceversa.